Música Mamá yo quiero saber por qué Porque hay tanta gente que nos miran en la rea Porque hay tanta gente que nos miran en la rea Mamá yo quiero saber por qué Porque hay tanta gente que nos miran en la rea Unos buscan el perdón Otros vienen simplemente porque quieren, quieren nuestro amor Ya lo comprenderá cuando sea mayor Música Y no vayas a asustarte Cuando dentro de unos días la campana no pares de tocar Y salgamos a la calle y verás a la gente llorar Música Mamá yo quiero saber por qué Porque se nos paran esos carros en la puerta Música Porque se nos paran esos carros en la puerta Mamá yo quiero saber por qué Porque se nos paran esos carros en la puerta Música Cada carro sin pecado Vienen haciendo camino para allá Junto a su hermandad Tienen todos los años y se han de presentar Música Y no vayas a asustarte Cuando dentro de unos días la campana no pares de tocar Y salgamos a la calle y verás a la gente llorar Música Mamá yo quiero saber por qué Porque en estos días yo escucho tanto ruido Música Porque en estos días yo escucho tanto ruido Mamá yo quiero saber por qué Porque en estos días yo escucho tanto ruido Música Es una fiesta de amor Música Donde el cantero, cojete y el jaleo son una expresión De los rocieros en su devoción Música Y no vayas a asustarte Cuando dentro de unos días la campana no pares de tocar Y salgamos a la calle y verás a la gente llorar Música Música Mamá yo quiero saber por qué Porque en estos días y no en el resto del año Música Porque en estos días y no en el resto del año Mamá yo quiero saber por qué Porque en estos días y no en el resto del año Música Es una celebración Donde en forma de paloma apareciste con tu inspiración 50 días después de la resurrección Música Música Y no vayas a asustarte Cuando dentro de unos días la campana no pares de tocar Y salgamos a la calle y verás a la gente llorar Música 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 Música